50 días de oración por las almas del purgatorio día 6 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el día de hoy ofreceremos nuestro rosario y santa misa por las almas que juzgaron a sus prójimos o señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad de las almas que sin caridad ni conocer los motivos de sus actos ni querer ayudar al prójimo y a veces sin ni siquiera conocerlos pasaban el tiempo juzgando al hermano en especial por las de mis antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las misas celebradas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las almas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo salvad almas dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las almas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión indulgencia 3 las indulgencias son una manera de que aquí en la tierra se te perdone la deuda de tus pecados y no pases por el purgatorio o saques a alguien del purgatorio en el concilio vaticano 2 por revelación divina dice que el hombre ha sido creado para un destino feliz las indulgencias son una verdad bajo la guía del espíritu santo las indulgencias remisión anticipada o pago anticipado de la deuda que hemos adquirido por nuestros pecados es un acto de misericordia que se adquiere por los méritos de jesús en la cruz los méritos de la virgen y los apóstoles para poder satisfacer en vida la pena temporal o sea que la iglesia católica nos brinda la oportunidad de que por los méritos de que ganó jesucristo la virgen y los apóstoles podamos aspirar a ganar una indulgencia para con eso pagar las deudas que tengamos por nuestros pecados o ayudar a sacar un alma del purgatorio diario y evitar pasar por el purgatorio cuando pecamos obtenemos una deuda con dios si nos confesamos se nos perdona el pecado pero queda una pena temporal que hay que reparar aquí en la tierra o en el purgatorio aprovechemos el tesoro de las indulgencias ganémosla por nosotros o por las almas del purgatorio puedes ganar una diaria oración por las almas del purgatorio dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiadaos de las benditas almas del purgatorio y ayudada a mis queridos padres y antepasados ayudada a mis hermanos y parientes jesús mío misericordia ayudada a todos mis bienhechores espirituales y temporales jesús mío misericordia ayudada a los que han sido mis amigos y súbditos jesús mío misericordia ayudada a cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia ayudada a cuantos he perjudicado y dañado jesús mío misericordia ayudada a los que han faltado contra mí jesús mío misericordia ayudada a aquellos a quienes profesáis predilección jesús mío misericordia ayudada a los que están más próximos a la unión con vos jesús mío misericordia ayudada a los que os desean más ardientemente jesús mío misericordia ayudada a los que sufren más jesús mío misericordia ayudada a los que están más lejos de su liberación jesús mío misericordia ayudada a los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia ayudada a los que más méritos tienen por la iglesia, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa estando completamente desprevenidos para el viaje más importante, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente cuanto más se les fue confiado, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia. Ayudad a mis maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los defensores de la santa fe, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Que en paz descansen. Amén. Oración personal para la noche. Padre eterno, te ofrezco el sagrado corazón de Jesús con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Para reparar los pecados que he cometido en este día y durante toda mi vida. Para purificar el bien que he hecho con negligencia en este día y durante toda mi vida. Para suplir las buenas obras que debería haber hecho, que descuidé en este día y durante toda mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.